Bueno, en el centésimo y unagésimo cuarto aniversario, los 194 años de aquella declaración de la independencia en la casita de Tucumán, estamos en vivo con unidades móviles que están, bueno, en distintos lugares. Antes habíamos estado desde la Plaza Independencia, ahora vamos desde la casita de Tucumán. Desde la casita de Tucumán, en un rato nada más, en la calle Congreso de Tucumán, al 400 en la ciudad de Tucumán, ahí estamos viendo el frente de ese histórico recinto donde se declaró la independencia en 1816. Estas imágenes son de la Plaza Independencia frente a la Casa de Gobierno de Tucumán, donde se está, allí está el gobernador, el Perovich, donde se está aisando el pabellón nacional. Están entonando el himno nacional argentino. Unvetillano unон Unvetillano un sąd No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.